Música 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 Muy buenas rones y dronillas de youtube Ah, aquí estaba el condenado Hoy Estamos en un nuevo video El Saluda Ehh Voy a ver A ver Con el resaltar Vaya Vamos a A ver en la Carta náutica, a ver si estamos Bien Vale, vale, estamos bien, estamos bien Tenemos que ir Ehh Vale, tenemos que ir por acá Vamos a Ehh Claro Como le aumento la velocidad a esta cosa No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Como le hago A ver A ver Que hay aquí Que hay aquí, que hay aquí, que hay aquí Guardar Como reparar el Que hay aquí Me interesa A ver, guardar Hola Que bonito barco tienes Tu también te dedicas a A tesoros o marquillos Ajá No trates de disimular Me descalmar Es como este Donde hay peces Aquí venimos los cazadores, tesoros y piratas El mundo está lleno de mis Lleno de mis dos Y no se pone a pie de la isla A satisfacer Encontrar pequeños No lo llegas como tú Si estás dispuesto a afrontar Peligros Placer de aventura Pero hay algo que te permita Buscar tesoros Venga Acepta los incumplidos Un mapa del tesoro Mapa náutica Y Ya Vale Si Vale Mapa náutica Y Después de comprar Un mapa del tesoro Fácilmente Extraer los tesoros Con la garra Que se usa En Orni En la isla del dragón Es una herramienta Que tiene Potencia suficiente Eso es todo Suerte colega Ay Como haces Bien Ya Vamos por aquí Creo que Ahí está la isla del dragón Así que vamos Hay que estar Lo más ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ay! Me pasé Desarrupean ¡Wala! ¡Una! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Me interesa Me causa intriga Vamos Vamos Saltemos Saltemos No quiero saltar ¡Ya les arrupean! ¡Ah! Te odio Ay Pero 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 ¡Quiero ir aquí! ¿Qué haces? Los lugares de vecino están marcados en la marfa náutica lo sé Pero yo quiero ir aquí Así que denme permiso, señor Ahora sí Si me permites Ahora sí Si me lo permites, gracias Ay, que peligro A ver Que hay aquí Eh, peligro Oh, te hicieron Una ropa en roja, tiene valor de base Vale Vale No, vale ¿Cuándo haces este procedimiento? Yo le quiero a los animales Vale Y el luz Vale No lo dices a mí A subir Ahora vamos a dejarnos de madres Y vamos a seguir ya Corre Corre Esperen, no me digan, ahí está, el lugar donde vi, ah, la isla del trono, vale, esa es la isla del trono, yo dije, esta es la isla del trono, ya vale, llegamos, la cumbre de la isla está el venerable Balú, amo de los hilos, Balú, ¿tú ves a otra cosa? Debes ir a verle y pedirle el orbe de Din, la espera sagrada, los ornis morarán esta isla y te dirán cómo encontrar el trono, un momento, está una bautita, batuta, batuta, se utiliza para dirigir música con la que los antiguos le envían culto a los dioses, oh, aquí la complejidad de utilizar esta cosa, supuestamente permite invocar la ayuda divina, pero no sé si conserva aún su poder, espero que aún sirva de algo, pruébala, a ver, para empezar, hagamos un compás de tiempo, sin tocarme, vean, ya, a ver, espera, cuál era, ay, por fin, bien, así se hace, ahora probemos un compás de cuatro de cuatro, en fin, así se hace, ahora probemos un compás de cuatro, en fin, así se hace, ahí, es que el PC es complicadísimo, Ahora le agarra el momento y le lo A ver Ahí No, Link Para el compás de cuatro Ya lo entiendo Pero esta cosa es más complicado De lo que tú crees Ya, ahora sí Me he ido tomando Con urgencia Ahí Me equivoqué Ay, por fin Eso es, Link Ahora se ve bastante Lo hace bastante bien para ser tu primera vez ¿Tú crees? Tú también puedes utilizar el compás de seis tiempos Manténlo la otra vez La bauta de los vientos Bauta Bauta Vale A ver Me encanta la calcicita Incluso la utilizo de repente en los videos Bien Vamos a utilizar esto Y vamos a dejarlo Despejando el camino Despejemos el camino Chuta Vale la pena Y bueno Veamos Vamos 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 Con la otra Ay Pero me explota en la cara Bueno Drones Hasta aquí el video Y nos vemos en la próxima Chuta 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 ¡Gracias!